La opinión de Nuestro país a principios del siglo XX Después de nuestra revolución Hoy, ante un nuevo escenario A nivel mundial, a nivel local Los exhortamos a que la sociedad Y quienes hoy tenemos una responsabilidad política Trabajemos para renovar este Denominado sistema político Y que realmente responda a las necesidades Que tenemos en la sociedad Desde la inseguridad, la desconfianza, el divorcio que tenemos Entre la sociedad Los partidos políticos y la clase política Necesitamos generar un nuevo Marco de entendimiento, un nuevo sistema Que venga a resolver los grandes problemas Que tenemos en nuestro país Y a dar la esperanza que todos queremos Sobre todo, que nos venga a generar esa confianza Y certeza que con transparencia Tendremos un nuevo diseño institucional Que responda a los grandes problemas Abatir la corrupción Abatir la impunidad y sobre todo Un marco de democracia que sea viable